¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta teleconferencia de Invertir Online de todos los miércoles. Como ustedes saben, todos los primeros miércoles de cada mes nos acompaña Walter Ramírez, que es gerente de Research de Banco Superbiel. Bienvenido, Walter, ¿cómo estás? Hola, José, ¿cómo estás? Hola a la audiencia. Bueno, estamos desde casa, como todos, así que vamos a ver cómo sale esto. Vamos a ver cómo sale. No, pero va a salir buena. Te digo que me estoy encariñando con estos métodos a distancia. Ya de poquito nos ponemos cancheros. Pero bueno, gracias, gracias. Es un curso intensivo, es un curso intensivo. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, la idea es charla del coronavirus, ¿no? Como siempre, bueno, hay mucho que decir. La verdad que ya no hace tanto hemos hablado de esto. Pero la verdad que la dinámica es tan impresionante y los cambios son tan continuos que lo que dijimos la semana pasada estaba muy bien la semana pasada, pero ya dejó de tener vigencia esta semana. Entonces, bueno, la idea es tener alguna actualización porque aparte también hace un par de semanas, viste, parecía que el ciclo podía ser corto y que el impacto en la economía podía ser, digamos, mínimo. Y ahora estamos empezando a tener algunas muestras más complicadas, ¿no? Entonces, te quería preguntar a vos, digamos, arrancamos si querés de lo macro y vamos bajando, después llegamos a Argentina. Entonces, a nivel global, ¿a vos qué te parece? ¿Cuál es el impacto que está teniendo esta pandemia sobre la economía? Muy bien. ¿Puedo compartirte unos slides que tengo? Bueno, vamos a ir viéndolo. Así tenemos una base para ir discutiendo. Ahí vamos. Entonces, ponemos aquí. Venimos acá. Bueno, mira, para ver el impacto en la economía, lo mejor que me parece que podemos ver es una encuesta que está llevando a cabo Focus Economics, que es una revista que realiza, digamos, hace un relevamiento de las estimaciones de los economistas en todo el mundo. Y eso se están viendo que el impacto podría llegar a ser de una caída, un impacto de dos puntos sobre el PBI. Esta encuesta es de la semana pasada, es una encuesta que la vienen haciendo todas las semanas. Te hago una pregunta ahí. Disculpame, ¿no? Dos puntos de caída. ¿Es que el mundo iba a crecer al 3 y ahora va a crecer al 1? ¿O es que va a caer dos puntos versus un crecimiento de 3? No. Lo que esta encuesta hace la pregunta es de cuánto menos va a crecer el mundo. Entonces, si estos economistas esperaban que crezca 3 puntos, entonces ahora están diciendo que va a crecer un punto. Después te muestro un gráfico de crecimiento del PBI mundial y es muy viejo. Está siempre alrededor del 3, 4% y este año, bueno, sería 1% o 0. Vamos a ver cómo sigue, ¿no? Ok. La mitad de los encuestados ve que el impacto iría más allá de 2020. No se quedaría en 2020. O sea, también tendríamos que ver afectado el 2021. Ese es un punto importante, ¿no? Eso fue cambiando mucho en las últimas encuestas. Es como que primero decían que era muy corto un impacto en forma de B y ahora la cosa es un poquito más larga. Claro. Relacionado con lo anterior, están esperando una recesión de dos trimestres y una recuperación en forma de U. La recuperación en forma de U es que primero, bueno, la economía va a caer, va a permanecer ahí abajo y después va a empezar a recuperar. Esto es por contraposición con una forma de B, B corta, donde la economía cae, toca un piso y enseguida recupera. Bueno, acá están esperando un par de trimestres con la economía bastante abajo. Y después lo que no está muy, digamos, que están divididos los analistas, la mitad dice que sí y la otra mitad dice que no, es si esto va a impactar en los mercados financieros mundiales. Es decir, básicamente la pregunta es si esta crisis se va a transformar en una crisis financiera, no es si va a impactar en los mercados porque ahora te voy a mostrar unos gráficos como ya debes saber si hicieron bolsas. La pregunta es si es crisis financiera o es simplemente impacto. Entonces la mitad dice que no es crisis financiera, algunos juzgaron y la otra mitad no. Entonces acá dice un tema que a vos te preocupaba, que me habías comentado que te preocupaba, era el tema del endeudamiento. Dice, algunos juzgaron que la naturaleza sin precedentes de las cuarentenas, esto no tiene precedentes, digamos, que todo el mundo esté detenido, combinado con los altos niveles de deuda global, van a proporcionar la receta perfecta para que esto explote y tengamos una crisis financiera. Mientras que otros creen que el estímulo fiscal y monetario es tan fuerte que eso se va a evitar. Entonces ahí es un poco el partido que están jugando. Y estos son los resultados, es un poco lo que veíamos antes. Fijate que están bastante distribuidos entre lo que es los que esperan que la economía caiga un punto, hasta los que esperan que la economía caiga más de tres puntos. Están todos ahí, 25% de la gente o de los economistas creen que la economía va a caer más de tres puntos. Ok. Y aparte lo que se dice, ¿no? El 56% cree que va a perdurar más allá del 2020. Exacto, exacto. Y esto lo vengo siguiendo semana a semana porque participamos también de esta encuesta y esto era menor que el 50% las semanas anteriores. Recién por primera vez, la semana pasada, ya es mayor el porcentaje de los encuestados que creen que esto va más allá del 2021 o del 2020. Bueno, muy bien, Walter, todo esto. A ver, clarísimo, sí, clarísimo, digamos. Creo que el punto pasa, en realidad, lo que estábamos diciendo de la recuperación, si en B corta o en U, justamente de la crisis que paría en otro momento, de la crisis, quiero decir, crediticia, que en otro momento podemos hablar, porque yo creo que, a ver si coincidís conmigo, ¿no? Uno de los temas es, digamos, si esto era solamente un tema del lado de la oferta, es decir, no se podía ir a producir, pero no había un efecto sobre la riqueza de la gente. En el momento en que todos los obreros volvían a la fábrica, seguíamos trabajando y estábamos todos perfectos. El tema es que si las empresas empiezan a despedir gente y entonces empiezas a tener un efecto sobre el bolsillo, vamos a tener que esperar hasta que se reconstruya la demanda, además de que se reconstruya la oferta. Y eso ya es más complicado, ¿no? Sin duda, sin duda. La duración de las cuarentenas y que está relacionada, obviamente, con cómo está impactando el virus a nivel mundial es clave en todo esto, ¿no? No es lo mismo 15, 20 días, un mes, a estar hablando de tres meses con esto. Ahí, digamos, el daño va a ser más permanente. En este gráfico, José, aprovecho para mostrarte las pocas veces que hubo un crecimiento a nivel mundial por debajo del 2%, ¿no? Ahora hablábamos de que la mayoría de los economistas está viendo una caída respecto a la estimación esta que tenemos ahí en naranja del 3,3% que tenía el fondo para 2020, de dos puntos. O sea, estamos hablando de que sería 1%. Entonces, si queremos ver los años en que fue 1% el crecimiento mundial o por debajo del 1%, tenemos que irnos a 2009 con la crisis de Lima y después a 1982, ¿no? En esta serie de 30 años, fíjate que, o de 40 años, fíjate que casi nunca el mundo creció por debajo del 2%. Claro, claro. Pero bueno. Bueno, mirá, ahí estás justo, perfecto. La pregunta que te iba a hacer. ¿Qué pasó a los mercados? Hagamos un raconto, ¿te parece, de estos días? A ver, dale. Vamos a hacer una cosa media rapidita. Lo primero es el índice VIX, que es el índice de volatilidad implícita en las opciones sobre acciones del S&P. Pero básicamente lo que te mide es cuán volátil está el mercado. Esto tiene, desde 1990, que es este gráfico, tenés un promedio de 19 puntos, ¿no? 19%, ¿no? El pico más alto había sido el 20 de noviembre del 2008 con 80.86. Ahora, estas semanas, ese pico fue superado. O sea que la volatilidad que experimentaron los mercados estos días fue todavía mayor que la ocurrida en 2008, ¿no? Ahora sigue alto, pero aflojó. Está en torno a 60 puntos. Pero bueno, esto es ilustrativo del nivel de virulencia que hay en los mercados. Y relacionado con esto tenemos la evolución del S&P. El S&P cayó prácticamente en un mes 34% directo, en un mes. No fue, si uno ve una historia, no estamos en el mayor bear market de la historia. Lo que sí es uno de los más rápidos, ¿no? La verdad que solo en un mes caer 34% es una velocidad que te sacó de la cara. Fue realmente muy fuerte, muy fuerte. Y en ese sentido podemos ver la variación diaria. Sí, José, pregúntame. No, no, lo que te iba a decir, claro, en realidad en el gráfico anterior tiene dos años nada más, ¿no? Pero si fuese un poquito más largo, es básicamente en un mes se perdió toda la caída, toda la ganancia de los últimos tres años. Te tomó falta de tres años en un mes. Wow. Es increíble. Sí, sí, sí. Lo que traje de gráfico largo es este. Fíjate que este es bien largo, ¿no? Desde 1928. Y acá lo que tenemos es como un electrocardiograma, pero lo que te muestra esto es las caídas diarias. Y si vemos atentamente, el 16 de marzo la bolsa americana cayó 12,77%. Tenemos que remontarnos a 1987 para encontrar una caída más fuerte que eso. Y antes, a 1929. O sea que la caída que sufrió la bolsa el 16 de marzo fue incluso más fuerte que la caída de la crisis de Liman. Claro, lo que decías vos. O sea, por ahí el recorrido de máximo a mínimo, todavía no sabemos si estamos en mínimo, ¿no? Pero suponete que este fuese el mínimo. De máximo a mínimo, 30% no es la caída más grande que hubo. Pero sí lo que pasó es que en dos o tres semanas te sacó toda la ganancia. Sí, sí, sí. Si ves un gráfico, no lo tengo acá, pero si ves un gráfico de un gráfico logarítmico, muy bueno porque es como, tenés que verlo mejor. Y no es tan grande la caída, pero muy pocas veces hubo una pendiente tan marcada como en esta oportunidad. No sé si te parece si seguimos. Seguimos con la tasa del bono americano a 10 años. Otra de los grandes movimientos de esta semana. El bono americano de 10 años alcanzó el mínimo histórico. El 9 de marzo tocó 0,50, ahora está a 0,64. Te muestro un gráfico de largo plazo. Y esta es la serie más larga que tenemos, es desde 1962. Y podemos ver que el mínimo había sido el 8 de julio del 2016. Y ahora con esta crisis se fue a 0,54. Eso quiere decir que hay una corrida de todo el mundo hacia la calidad, hacia los activos americanos. Que fue muy virulenta y todavía siga. Y otra cosa, perdón, te cambio un poquito. Ah, no, perdón, no te cambio el tema. Veamos esto si querés y después te voy a cambiar el tema. Y acá, otra cosa que me parece muy marcada es la baja de la tasa de la Reserva Federal. La baja de la tasa es algo que te está anunciando que la están viendo mal. Pero cuando esa baja se realiza fuera de reuniones, estamos hablando de algo muy marcado. Y fuera de reuniones se realizaron, entre dos reuniones, entre dos reuniones se realizaron dos bajas de tasa. Y la primera baja fue de cuarto de punto. Ni siquiera de cuarto, fue la primera de medio punto y la segunda de un punto entero. O sea que estamos asistiendo a un movimiento, a una respuesta de política monetaria y fiscal sin precedentes casi. Te diría que sin precedentes. Ok, bueno, entonces, José, me preguntabas del petróleo. En el medio de todo este lío hubo un tema con la OPEP, ¿no? De alguna manera los países que conforman la OPEP no se pusieron de acuerdo. Había como dos situaciones. Una situación era que por la crisis del coronavirus estaba cayendo muchísimo la demanda y eso hacía caer el precio. Entonces, la respuesta de los países de la OPEP era bajar la producción para que el precio no cayera tanto. Pero Rusia no estuvo de acuerdo en seguir bajando la producción porque de alguna manera están cediendo demasiado territorio con respecto a Estados Unidos. Es una cuestión realmente novelé. Y entonces decidió que a partir del 31 de marzo, que es cuando vencía el acuerdo de tres años, dejar directamente de no renovar ese acuerdo, ¿no? Y aumentar la producción. Y el resto de los países hicieron lo mismo. Y dijeron, bueno, nosotros también vamos a aumentar la producción. Ese cambio de bajar la producción, aumentar la producción, justo en un momento donde la demanda se te cayó a pedazos, te llevó el precio del petróleo de valores de 55 dólares aproximadamente a 30 dólares. Y después bajaron un poco más todavía. Yo no estoy viendo tu pantalla, ¿eh? No estoy viendo la pantalla, ¿no? Ok. A ver si lo puedo compartir. Ahí está, mirá. Ya tengo. Decime, ¿ahora la estás viendo? Perfecto. Claro. Perfecto. Bueno, es claro lo que decías. Esto es un poco lo que hablábamos recién. Entonces hubo una caída muy brusca. Sí. Que te llevó a un nivel de 20 dólares que tenemos que retrotraernos a 1999, hace 20 años más o menos, para encontrar un precio del petróleo tan bajo como este. Claro. Claro. Y el tema con Estados Unidos es que Estados Unidos en los últimos años hizo una gran inversión y pasó de ser un importador a un exportador neto de petróleo. Y todo esto gracias a los no convencionales como los que tenemos nosotros en Vaca Muerta. El tema es que los no convencionales necesitas un precio de petróleo más alto para que sea rentable. Entonces es un reflor de cimbronazo para Estados Unidos porque a 20 dólares Rusia dijo que gana plata, tengo mis dudas. Arabia Saudita dijo que gana plata, sin duda. Pero Estados Unidos no son rentables los pozos a 20 dólares. Entonces ahí tenés una movida importante. Sí, 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 sí. Ahí hay un tema geopolítico que realmente afecta, o sea, afecta a nosotros también un poco, ¿no? Porque tenemos ahí las esperanzas puestas en Vaca Muerta y con estos niveles de precios son inviables los proyectos. Bueno, viste que hubo novedades últimamente de... Disculpame, disculpame. Decía hubo novedades últimamente, viste, de los gobernadores de las provincias petroleras pidiendo el, ¿cómo es que decían? El barril criollo, el barril, ¿cómo es que decían? Bueno, un precio especial subvencionado para el petróleo de Vaca Muerta para que sea rentable. Yo, perdoname, yo debo dar mi opinión en esto. Digo, en Vaca Muerta está YPF, por supuesto, está Exxon, está Enche, digamos, hay grandes multinacionales. Y entonces a las multinacionales le pagamos el petróleo, el doble de lo que vale en el resto del mundo, le regalamos el precio. Pero a un productor agropecuario que tiene 20 hectáreas, le sacás el 30% de su producción. argentino, digo, la verdad que, bueno, como medida me parece complicado, ¿no? De hacer, o sea, bajo qué argumentos estás beneficiando a las grandes empresas extranjeras y perjudicando a un ciudadano de tu país, ¿no? Complicado eso. Sí, sí. Muy atendible tu posición, José. Muy atendible. Está muy bien, está muy bien. Bueno, no sé con qué crees que sigamos. Bueno, y vamos a Argentina, ¿te parece? ¿Nos vemos un poquito acá lo que está pasando? Buenísimo, buenísimo, muy bien. Bueno, nada. Veamos, la verdad que cuando los activos del mundo caen y cuando hay un vuelo hacia la calidad, tenés como distintos grados de riesgo. El grado mayor de riesgo es el que peor le va. Y eso lo vemos con cómo subió el riesgo país en Argentina versus cómo subió el riesgo emergente, que subió mucho, pero no tanto como en Argentina, obviamente. Y también lo vemos en nuestra bolsa. Y nuestra bolsa, la verdad que en medida en dólares, acá, tanto vos como yo somos partidarios de que hay un rango más o menos entre 400 dólares y 900 dólares. La verdad es que el nivel que tiene hoy la bolsa local en medida en dólares es de los más bajos desde la historia, de 1992. Fíjate que tenés el de Lehman de noviembre del 2008, 250 dólares, y tenés que irte a la supercrisis del 2002. Ahí la bolsa había llegado a 75 dólares, ¿no? Ahí una super devaluación, el tipo de cambio en las nubes. La bolsa había llegado, digamos, el valor del verbal en dólares había llegado a 75. Pero, ¿qué podemos decir? Nada. Perdón, me voy a meter, porque siempre digo lo mismo. En realidad, si alguna persona ya nos ha visto en estas teleconferencias, va a escuchar que yo otra vez digo lo mismo, ¿no? Igual, fíjate, en el 2002, en esta crisis que llegó a 75, la ve corta lo poquito que dura, y en realidad en un año volvió al mismo valor. No sé si me explico, ¿no? Cuando se ve que cruza la línea de los 200, toca 75 y vuelve a 200, no pasó ni un año ahí. Entonces, la persona que entró en ese valor en un año ya estaba igual en dólares, quien no pudo esperar. Y nosotros ya venimos hace un tiempito diciendo que por ahí puede ser un precio de entrada. Acá lo que tenemos que ver es la diferencia entre una persona más agresiva y una persona más conservadora. Entonces, claramente, este no es un mercado para alguien conservador, no estamos en un momento para alguien conservador. Yo, si fuese, digamos, para una persona moderada, conservadora, esperaría ver la pancita, esperaría que esto que es un tobogán en algún momento muestre señales de piso, empiece a redondearse y empiece a subir y para recién ahí entrar. Pero una persona más agresiva en estos valores ya podría empezar a pensar yo no entraría con todo, obviamente. Suponía que mis ahorros son 100.000 pesos, no pondría los 100.000 de entrada, digamos, ¿no? Pero empezaría a poner de a poquito e ir comprando, no sé, todas las semanas ir haciendo una pequeña compra para ir promediando ya con buenos precios. O sea, claramente, en largo plazo estamos en buenos precios. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Este momento es muy particular porque a nosotros se nos están empezando a desarrollar los casos del coronavirus. Ahora lo vamos a ver, vamos a hacer un comparativo. Pero yo creo que la evolución del mercado argentino hacia adelante es muy incierta y está muy relacionada con qué pasa con la pandemia o qué va a pasar con la pandemia en Argentina, ¿no? Si la situación se nos desmadra, no va a haber precios para nada. Ahora, si la resolvemos bien, quizás ahí ya empiece rápidamente la recuperación y la verdad es que no te la podés perder porque una vez que te esperaste va a alcanzar rápidamente valores muy altos. Sí, yo voy a ser un poquito más negativo, porque claramente la pandemia es un problema. Ahora, suponete que mañana, sí, milagro, pum, nos curamos todos. Todavía te queda la renegociación de la deuda, que es complicada. Todavía te queda a una economía recesiva el daño que ya se produjo. Digamos, es complicada, es complicada la situación. Entonces, si querés ser negativo, tenés muchos puntos para ser negativo. Yo siempre tiendo a tener una posición positiva, por eso digo que me parece que de mediano o largo plazo ya son precios de entrada, pero que nadie se sorprenda si de golpe empezás a tener todas estas turbulencias que es muy probable que lleguen, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Ahí te agrego una cosita más y ya si le pasamos a otro tema. Quizás una estrategia de un stop loss no estaría mal en esta situación, ¿no? Vos entras y decís, bueno, si esto se va 30% abajo, medido en peso, por ejemplo. Si me voy 30% abajo en los próximos 5 o 10 días, salgo. No pienso y salgo. Pero bueno, comiste una pérdida del 30%, ¿no? Por eso la clave es no poner, digamos, una parte muy importante de tu portafolio, sino, digamos, una porción relativamente chica, digamos, para diversificar bien el río. Claro, claro. Bueno, Walter, y en base a todo esto, porque en realidad justamente lo que decíamos es la crisis en Argentina va a ser un poquito más larga, va a ser un poquito más corta, bueno, hay muchos factores que va a pegar. La clave es esta pandemia como pega en Argentina, ¿no? Entonces sé que armaste acá varios graficitos porque me anticipaste la presentación y quisiera, entonces, tu opinión de cómo ves la evolución, qué evolución va a tener en Argentina comparado con otros países, ¿no? Principalmente para entender esto. Sí, la verdad que nosotros venimos haciendo un seguimiento de la evolución de los casos a nivel mundial. Esto se ha vuelto, digamos, lo más importante a seguir. Dos o tres numeritos. Esto cambia minuto a minuto. Al 30 de marzo estamos en 742.000 casos confirmados globalmente. La buena noticia es que China, digamos, que fue la primera que empezó con esto, estabilizó la cantidad de casos en torno a 80, 81, 82.000. Está ahí hace bastante tiempo, ¿no? Pero lo que es el resto del mundo, que es este gráfico que vemos acá, evolución de casos confirmados fuera de China, crece en forma exponencial. Yo lo que diría como un punto de esperanza, si se quiere, fíjate que entre 511, 504 del viernes y 661, hay como un pequeño aplanamiento de la curva exponencial, ¿no? Sí, sí. En una de esas estamos entrando en el aplanamiento de la parte exponencial y se empieza a controlar. Pero bueno, obviamente hay que ver qué es lo que pasa. Esta es la tasa de crecimiento de los casos, entre 15 y 20% diario, ¿no? Eso es exponencial. Las barras largas de más porcentaje son los fines de semana. Y eso es un poco lo que decía antes, ¿no? Claro. Sería eso dividido 3. Sería eso dividido 3. Dividido 3. Pero fíjate que la última, estamos hablando de 29%, o sea que eso me da un poco de tranquilidad. Obviamente hay que ver cómo se reafirma. Bueno, obviamente la cantidad de casos recuperados y la cantidad de fallecimientos, 35.000, ¿no? Los fallecimientos, es un número bastante importante. Y después por países. Por países, porque quizás esto es lo que tenemos que tratar de ver que no nos pase, ¿no? Primero ahí lo que es el crecimiento de China, es la línea naranja que arranca muy fuerte, se estabilizan cerca de 80.000 casos hacia principios de marzo, y ahí se quedó. Estados Unidos arrancó mucho después. Es la línea verde, ¿no? Si ves la línea verde abajo, prácticamente al 10 de marzo no tenían casos. Y sin embargo, explotó. Fue una locura. Fue exponencial. El crecimiento fue el más fuerte de todos. El más fuerte de todos, aparentemente. Es el más fuerte de todos. La pendiente y la más pronunciada. Exactamente. Y es el país que más casos tiene. Seguido de Italia. Tercero España. Y China quedó en cuarto lugar, ¿no? Siendo que hasta hace muy poquito, China tenía muchísimos más casos que el resto de los países. La mayoría describe un dibujo exponencial. Y hay países que logran más o menos contener esa curva. Podemos hablar del caso de Irán. Y de Marrón. Fíjate que Irán arrancó fuerte. Arrancó casi primero que todos. Mucho antes que Estados Unidos. Y después empezó más o menos con tener la curva. Ahora le está acelerando un poquito en el margen. Y el caso de Corea. El caso de Corea me parece que es de los más interesantes. Porque también después de China era el segundo país con más casos. Y lograron estabilizarlo. Entonces nosotros tenemos que aprender de estas experiencias y lograr un caso donde no nos exploten la cantidad de infectados por coronavirus. Una cosa que explica por qué tenemos que lograr eso es que en aquellos países donde la tasa de crecimiento de casos es exponencial y se les va de la mano. Pero la mortalidad es más alta. Fíjate, el caso de Italia tiene un 10,6% de fallecimientos sobre la cantidad de casos. España cerca de un 8%. Es mucho. Cuando el promedio del mundo es 4,6. O sea, me dice, porque no te alcanzan las camas, no te alcanzan los miradores, no te alcanzan nada, digamos, ¿no? Exacto. Eso es lo que hay que evitar. Por eso no se habla de, por lo menos, no me voy a meter con esa salud porque no entiendo nada. No es lo mismo. Pero por lo menos te puedo decir esto. Lo que se piensa, la idea es tratar de parar, de que la curva crezca muy rápido para no desbordar el sistema de salud. Si vos al sistema de salud le mandás casos, digamos, controlados durante un tiempo largo, el sistema de salud puede responder. Si le mandás todos los casos en 15 días, el sistema de salud colapsa y las tasas de mortalidad se van a las nubes. Y eso es lo que tenemos, la experiencia que deberíamos evitar. Y, a ver, ahora, sin embargo, Estados Unidos decimos que fue la que más creció, ya es el primer país con mayor caso. Sin embargo, está en 1,5%. La tasa es muy baja. ¿A qué lo atribuís eso? Bueno, eso es un excelente punto que lo estamos viendo acá en este gráfico. Yo lo atribuyo a que me parece que debe tener un sistema de salud que banca muy bien el crecimiento, ¿no? Punto uno. En punto dos, hace muy poquito que empezó. La curva de Estados Unidos. Prácticamente el 17 de marzo no tenías casos. Tenías muy pocos casos. Estabas abajo de 10.000. Entonces quiere decir que 130.000 casos son de las últimas semanas. Espero que siga así debajo. Pero bueno, se estará por ver a qué se debe esa baja tasa de mortalidad. Si se debe a que el sistema de salud está respondiendo bien o a que todavía no terminó de madurar y se equilibraría con el resto de las tasas del resto de los países. Entonces, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Lo que decís es, los casos de enfermedad fueron tan rápidos que todavía no llegamos a ver los casos de muerte, digamos. Por ahora medimos la enfermedad, pero no maduro. Podría ser una posibilidad. Podría ser una posibilidad. En el caso de Italia, fíjate, Italia, ojalá que no, ojalá que no. En el caso de Italia viene desde principios de marzo, liderando la cantidad de casos. Y ahí es como que ya estás pudiendo ver. Claro, y España es seguro. Exactamente. Y hay que ver cómo son las poblaciones acá, ¿no? Las poblaciones europeas son más entradas en años que las americanas. Vamos al caso de Argentina. ¿Y en Argentina, contra ellos, cómo venimos? En Argentina, bueno, tenemos esta curva que muestra una evolución exponencial. Pero lo que a mí me pareció interesante hacer es, una vez que los países superan los 300 casos, ¿cómo evolucionaron? Entonces tenemos, la línea punteada roja es China. Una vez que superan los 300 casos, abajo, en el eje horizontal, medimos cantidad de días después que alcanzó los 300 casos. Se fue a 80.000, obviamente. A los 25 días ya estaban 80.000. Pero tenemos otros desempeños. Italia, por ejemplo, la línea celeste. También fue creciendo y se fue también a 80.000. Tenés el caso de España y Estados Unidos, que crece prácticamente tipo línea recta. Y el caso de Corea del Sur, que nosotros veíamos que estaba bien. Si ponemos a Argentina... Si vos me dicen días, entonces es como que para llegar a 40.000 casos, Estados Unidos le puso 10 días, mientras que Italia le puso 19 o 18, no sé, está bien en el gráfico, 18 o 19 días. O sea, prácticamente el doble de velocidad para llegar a eso. Exactamente, exactamente. Y Irán todavía no llegó, digamos. Los que pasaron fueron Alemania, Italia y China y Estados Unidos. Y el más rápido de todo eso fue Estados Unidos. Sin duda. Igual España viene haciendo un recorrido bastante picante. No sé si tan rápido como el de Estados Unidos, pero la verdad es que viene haciendo un recorrido... Es una de las más empinadas. Si queremos ver a Argentina... ¿Y Argentina dónde está? Bueno, Argentina es puesta en una línea negra, y si ves en la parte plana del gráfico a la izquierda, es esa línea negra que prácticamente está bien por debajo de todas estas evoluciones. Llega el día 5. Es la que llega el día 5 y que está abajo de todo. Estamos en el día 5 y estamos abajo de todo. Por ahora, esto quiere decir que por ahora, Argentina estaría mostrando un mejor desempeño que estos países a quienes les estalló la cantidad de casos. Esperemos que esto siga así. Por ahora. Y esperemos que siga así. Por favor. Y después, para redondear este mismo gráfico, acá le pusimos el número a esta situación. 5 días después de haber superado los 300 casos, Argentina tenía 690. Abajo está la fecha cuando se alcanzan los 300 casos. Argentina los alcanzó el 23 de marzo. Empezamos bien a la izquierda del gráfico. China empezó el 22 de enero y a los 5 días tenía 4.500 casos. Italia, que alcanzó los 300 casos el 25 de febrero, a los 5 días tenía 2.036 casos. España los alcanzó el 9 de marzo. A los 5 días tenía 4.200 casos. Estados Unidos, 2.100 y así sucesivamente. Nosotros tenemos 690, lo que quiere decir que estamos en un relativamente buen inicio. Y va a ser clave continuar en esta tesitura. Esto podría querer decir que la cuarentena tomada, digamos, preventivamente, podría estar ayudando con esta evolución. Ok. Bueno, y una última pregunta. En base a todo esto, ¿qué perspectivas tienen para la economía argentina? Bueno, muy bien. Nosotros teníamos una tasa de crecimiento muy baja para 2020, en torno al 0,3% en el año, en todo el año. Cuando estalló el tema del coronavirus, la verdad que creemos que la economía va a tener un impacto. Ese impacto lo vemos desperdigado en los próximos seis meses, con mayor impacto en el mes de abril. El mes de abril creo que, desde el punto de vista del nivel de actividad, va a ser el más castigado. Pues, en la medida en que las ciudades se vayan retomando, los otros meses van a tener un impacto, pero no va a ser tan fuerte como el mes de abril. Con estos cambios, nos estaría dando una caída en el PBI de aproximadamente 2,9% para este año. Es más o menos lo que se habla, lo que están pensando también otros economistas, por lo que estuve leyendo, están entre 3 y 5%. Nosotros creemos que 2,9% es como muy temprano todavía para decir nada, porque está todo recién muy iniciándose. Pero hoy, si tengo que hacer una estimación, mi escenario más probable, o nuestro escenario más probable en el banco, por lo menos en la gerencia que estoy yo, es una caída del 2,9%. Entonces, me decías sobre PBI, me decías sobre dólar. ¿Cuáles son las perspectivas? 2,9% de PBI, ¿no? 2,9% es nuestra estimación actual de caída del PBI. Después, hay que asimilar esto a lo que pasó en 2008-2009, ¿no? Porque fue tan grande la depresión económica en ese momento, y esto se parece, que no hubo tanta presión inflacionaria en la Argentina. De hecho, la inflación cayó del 21% al 14%, terminó en 14% ese año. Bajó la inflación. Entonces, nosotros creemos que el Banco Central no va a ser, digamos, de zafarranchos, va a acompañar la demanda de dinero, y eso va a generar que la inflación más o menos se mantenga en lo que estimábamos antes, que es aproximadamente 36%, 37% interanual para este año. Pregunta, te voy a hacer la pregunta incómoda, te voy a hacer la pregunta incómoda, porque la sensación que da es que ya hubo una impresión importante. Ya la expansión monetaria fue alta. ¿A vos te parece que esto todavía no es crítico, este nivel? La verdad es que me parece que no, porque tenés una situación, primero que no, toda esa cantidad de dinero, no sabemos si va a terminar así en el año, o se va a contraer en algún momento, se va a retirar. Es lo que hacen, digamos, todos los países están haciendo algo parecido, porque inyectan dinero en algo que realmente es una economía que se está implotando, entonces eso no produce inflación en principio. Pero siempre hay que ser muy cuidadoso, hoy el Banco Central va a tener que ser muy cuidadoso de cuándo dejar de inyectar dinero y cuándo retirar. Me parece por eso lo que decía al principio. Entonces, quizás ahora hay una expansión de dinero, una inyección de dinero. El gobierno lo necesita, lo necesita para ayudar a todas esas personas que perdieron sus ingresos. Entonces, de alguna manera, estoy reemplazando un dinero con otro. Cuando esas personas recuperen el ingreso, va a ser importante que el Banco Central sepa y tenga el timing como para retirar esa cantidad de dinero para que no quede dando vuelta y ahí genere inflación. Nosotros creemos que el Banco Central lo va a hacer y por eso estamos trabajando con una tasa de inflación del 36, 37% para fin de este año. Ok. Che, qué buen punto. La verdad que no me lo había escuchado a nadie que lo explique así hasta ahora. O sea, el Banco Central lo que está haciendo es reemplazando con dinero que imprime, digamos, los sueldos o las ganancias que no se generan. Pero en su momento, cuando vuelva a ser el sector privado el que impulse todo esto, el Banco Central levanta el pie del acelerador. Y va a tener que retirar. No solamente dejar de imprimir o dejar de emitir, sino retirar. Retirar el excedente monetario. Claro. Genial. Ahí el timing va a ser clave. Ese va a ser clave. ¿Sabes qué? En materia de tipo de cambio, a nosotros nos juega mucho, tomamos, nosotros estimamos el tipo de cambio real de Argentina y creemos que va a estar más o menos en los niveles que estaba a principios de año. Ok. Entonces, es clave en cuánto van a terminar el resto de las monedas. El real brasileño ya está en 5.20. Sí. Entonces, tenemos que ver cómo va a terminar el año. Si termina en 5.20 es una historia para el tipo de cambio en Argentina. Pero nosotros, para ver en cuánto va a terminar el real, lo que hacemos es vemos qué opinan los economistas de Brasil. El Banco Central de Brasil hace como una especie de REM y los economistas ahí están viendo que el tipo de cambio va a retroceder, va a regresar, digamos, a niveles de 4.30, 4.25, 4.30 para fin de año. Entonces, con ese tipo de cambio, terminando en 4.30, el peso argentino no va a tener que depreciarse tanto como para compensarlo. Bueno, ese es un poco... Entonces, estamos hablando de un tipo de cambio terminando el año en 78, 80, que es parecido a lo que teníamos. Ok. Bueno, buenísimo. Buenísimo. Bueno, Walter, estamos. La verdad, no te quiero molestar más. Buenísimo la charla, toda la presentación, como siempre. Así que te agradezco. Bueno, y al resto del público, bueno, como siempre, les agradezco por estar ahí. Y bueno, el miércoles que viene nos volvemos a juntar. Miércoles que viene vamos a confirmar, estamos buscando especialistas en petróleo. Seguramente vayamos a profundizar un poco de qué está pasando con esta crisis de petróleo. Que Walter ya nos contó algo, pero la verdad que la crisis en sí y el impacto que tiene sobre el resto de la economía es tan importante que probablemente tratemos este tema en particular la semana que viene. Así que bueno, gracias Walter y saludos a todos. Un abrazo, cuídense y estén en sus casas. Adiós. Gracias. Importante. Chao.